¿Cómo contar Cuba a las nuevas generaciones? Las capas más pobres de la población. Había una situación de inmensa pobreza en el país, sobre todo en el campo, la población campesina. Se hace una revolución para beneficiar a la inmensa mayoría de la población explotada y empobrecida. Se toman un camino de construcción del socialismo y se hacen una serie de reformas que hacen daño a los intereses o a las élites económicas. Esas élites económicas, una buena parte, estaban en Estados Unidos, eran compañías de Estados Unidos. A partir de ahí, el gobierno de Estados Unidos empieza una guerra contra la revolución cubana para tratar de matar por hambre a través de un bloqueo económico. Pero Cuba, en esos años, consigue el apoyo económico y político de otra superpotencia que existía, que era la Unión Soviética. Y durante varias décadas, la revolución cubana siguió adelante y desarrolló, en el contexto de un país pobre de lo que se llama el Tercer Mundo, construyó una sociedad bastante equitativa, donde el derecho a la salud, a la educación gratuita, a la cultura, al deporte, tenían un nivel muy importante, ya digo siempre, comparativamente con todo el contexto de Centroamérica y Caribe. Cuando desaparece la Unión Soviética, el bloqueo de Estados Unidos arrecia y las condiciones de vida en Cuba caen al piso. Hay una situación, en los años 90, yo diría que dramática, donde se roza el hambre. Y, aunque sola y ya sin el apoyo económico de la Unión Soviética, poco a poco, este país sale adelante con grandes dificultades. Durante todos estos años, Cuba ya ha tenido que comerciar con el mundo, ha mantenido los logros sociales, o una parte de los logros sociales, pero siempre con un nivel de precariedad económica importante. El bloqueo ha seguido, y cuando llegamos a los años de la pandemia, hay un gobierno, muy de ultraderecha en Estados Unidos, que decide incrementar el bloqueo y ya asfixiar el país absolutamente. Eso, más que con la pandemia no entran ingresos por turismo, produce una situación extrema de desabastecimiento. Junto con un bombardeo en redes sociales inmenso y subvencionado por los centros o los servicios de inteligencia de Estados Unidos, se producen, posiblemente por primera vez en muchísimos años, protestas contra el gobierno cubano. Estas protestas han sido un poco la esperanza, tanto del gobierno de Estados Unidos como de todos los que apoyan su política de bloqueo y de guerra contra Cuba. El bloqueo es el elemento esencial para explicar la situación de crisis económica de Cuba y también el elemento que sirve para explicar por qué Cuba tiene tanta solidaridad internacional. Es decir, hay mucha gente en el mundo que sigue apoyando a Cuba y que sigue denunciando este bloqueo, que es un bloqueo, además, que no es que lo denuncie Cuba, sino que lo denuncian 185 gobiernos, ni siquiera los pueblos, 185 gobiernos de todo signo en el mundo, en Naciones Unidas todos los años, contra dos, que son Estados Unidos e Israel. Lo que pide la comunidad internacional y la gente de buena voluntad en el mundo es que se acabe el bloqueo, porque sin el bloqueo Cuba sería un país que dentro de las condiciones de un país pobre en recursos sería otro país completamente distinto. Ha demostrado que puede construir una serie de derechos sociales y mantenerlos en educación, cultura, salud, etcétera, envidiables para muchos países, pero que sin bloqueo podría tener un desarrollo económico mucho mejor. Mejores salarios, mejores pensiones, la gente tendría un mejor nivel de vida, más viviendas, etcétera. Y esa fotografía de las carencias de Cuba se debe fundamentalmente, yo no digo que al 100%, porque también en Cuba hay cosas que no están bien hechas, pero en una parte muy importante a la guerra económica, le llamemos bloqueo o le llamemos como sea, es una guerra económica por parte de Estados Unidos. Yo es así como explicaría la situación.